Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando juntos esta tarde de frío aquí en la pantalla de Canal 3 y tiene una sugerencia fantástica para este momento la doctora Estela Batallés. Tarde de frío, pero yo no tengo frío porque estoy disfrutando muchísimo de este conjunto de Analia Pelanda Bahiana. Fijate qué equipazo, Gustavo. Una babucha, por supuesto color gris, con un galón plateado en su costado y este abrigo mega hermoso gris, también por supuesto haciendo juego, de un paño muy liviano pero muy abrigado. Debajo tengo un suéter precioso, sin olvidar por supuesto la pashmina que tengo, también en tono gris con plata y el suéter que se las trae con una guarda muy muy linda, combinando el color crudo, el rosa, el gris. Realmente este equipo de Analia Pelanda de Bahiana nos deja maravillados y listos y listas en realidad para disfrutar de las bajas temperaturas y de la moda como siempre, Gus. Me encantó la propuesta de Bahiana. Estos suéteres con estampas étnicas también son tendencia en esta temporada. Así que felicitaciones Analia. Me encanta el conjunto del Total Look que armaste en gris. Del Total Look vamos a hablar en nuestro programa de hoy, pero primero vamos a invitarlos a todos a acercarse a su local exclusivo en nuestra ciudad en calle San Lorenzo, 1749 y además como Bahiana Boutiques las podés seguir en Instagram. Y ahora nos vamos muy cerquita de Rosario hasta la ciudad de Granadero, Valgorria. Vamos a disfrutar las tendencias para el Día del Padre que nos propone Paseo Paraíso. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre recordando que la persona tiene que tener el pelo en condiciones y sabiendo cómo iba a quedar y qué función iba a cumplir este pelo. Al decolorar, yo vamos a hacer un poquito de historia que tengo unos minutitos. Cuando éramos más chicos, yo cuando inicié la peluquería, el peluquero te teñía para que tengas cuerpo. No había los shampoos espesantes, no había muchísimos productos donde te dan volumen ni textura el cabello. Y esta forma de decolorar y colorear da ese tipo de volumen que genera grandes cambios. Y yo creo que dispara un mundo de fantasía donde vos podés desarrollarlos. Porque fíjense que su cara se alineó, se alargó y realmente estuvo en hecho un trabajo con mi equipo que es sobresaliente y donde veo que la mujer se ve súper maravillosa en estas clases de cambios. Sabés que te espero, sabés que veo y te veo por redes y contesto todo lo que podemos. No nos teman a hacer preguntas porque es importante que el peluquero se comunique y que sepan que yo soy un tipo totalmente terrenal que te muestro trabajos a hacer. Así que los dejo, nos vemos la semana que viene y seguimos con Gustavo. Muchas gracias, Ale de Melo. Me pareció fantástico el cambio, como el cabello elevado estiliza el rostro y la mirada. Me pareció fantástico. Toda la moda la encontramos siempre en Alejandro de Melo. Pero ahora tengo una invitación para hacerles a todos ustedes porque ahora podés estudiar con Andrea Pedraza diseño, decoración, eventos, vidriera y paisajismo. Podés ingresar a www.cursosluzdia.com.ar o en Instagram encontrarla como Curso Luz Día. Es la responsable de la onda que tiene la escenografía nuestra, este programa y la anterior y la anterior y la anterior. Muchas gracias siempre, Andrea Pedraza, por estar con nosotros. Podés tomar contacto a través del WhatsApp 3415 414287 y capacitarte en todas estas áreas fantásticas. Ahora quiero contarles que vamos a tener otro desfile en vivo. Quiero contarles que vamos a tener moda, que vamos a tener tendencias. Pero eso va a ser después de una muy, pero muy breve pausa. Quedate con nosotros. Seguimos con más moda aquí en el TEDxAvolumen.